Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al resumen informativo de Diario El Heraldo de este martes 4 de junio del año 2024. Les saluda Patricia Carías y los invito a que se quede con nosotros porque aquí les mostramos las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Damos inicio dándole más detalles de cómo ya el ex designado presidencial Salvador Nasralla ha anunciado oficialmente su precandidatura para los próximos comicios electorales del año 2025. El ex designado presidencial Salvador Nasralla oficializó su precandidatura por la presidencia de Honduras para las elecciones que se celebrarán en 2025. A través de un video publicado en sus redes, Nasralla manifestó que buscará desbancar el continuismo de Libre, señalando que ellos traicionaron la confianza del pueblo. Los pusimos para sacar a Ho, los quitaremos para salvar a Honduras. Además, el ingeniero de profesión afirmó que no existe algún impedimento legal que le impida competir por la presidencia de Honduras por tercera ocasión en su carrera política. Seguidamente expresó que cuenta con un equipo de expertos, con quienes se dedicará a aumentar el empleo, reducir la pobreza y acabar para siempre con la delincuencia y la corrupción. Nasralla no detalló si competirá con el Partido Salvador de Honduras o si establecerá alguna alianza con otra organización política. No obstante, semanas atrás ha manifestado que su intención es aliarse con personas de todos los partidos políticos para formar una coalición estratégica. Además, también le mostramos algunas críticas que hay hacia las comisiones interventoras del actual gobierno. Un total de siete comisiones interventoras ha creado el presente gobierno sin que den resultados, de acuerdo con consideraciones de varios analistas y hasta exmiembros del actual gobierno. Edmundo Orellana, ex titular de Transparencia, manifestó que las interventoras lo único que han creado es inestabilidad porque ninguna ha funcionado o ha arrojado resultados tangibles. El ex funcionario agregó que lo que debería hacer la presidenta Xiomara Castro es instar al Ministerio Público a que se involucre directamente porque si eso es cierto es gravísimo en relación a lo denunciado por el Instituto de la Propiedad. De acuerdo con el economista Julio Raudales, las interventoras tienen que trabajar para recuperar el rol por el cual fueron creadas las instituciones. Y tenemos una respuesta a esta interrogante y es que muchos están interesados en conocer cuántas hectáreas de bosque han sido dañadas en ese año 2024 a raíz de los incendios forestales. Aquí los detalles. Un total de 2.817 incendios forestales se reportaron en Honduras hasta el 31 de mayo del corriente año, de acuerdo a datos oficiales del Instituto de Conservación Forestal. La tragedia forestal en datos se extiende a 222.258 hectáreas de bosque que han sido dañadas por las infernales llamas del fuego. Las cifras revelan que en 2023 fue el más crítico, con 3.062 incendios y 223.494 hectáreas de bosque que fueron dañadas. Son cifras alarmantes, porque en años anteriores teníamos registros de 500 o 600 incendios en el año. 20 años atrás había 300 registros en el año, externó Alberto López, experto en la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales. López explicó que estas tragedias en los bosques se deben a que estamos en un año con el fenómeno del niño, que fue moderadamente severo, lo que quiere decir que el bosque está muy seco. El total de hectáreas afectadas este año equivale a 190.000 campos de fútbol, según Javier Gutiérrez, coordinador de reforestación del Instituto de Conservación Forestal. Es alarmante detrás de todo el trabajo que se ha hecho, es un número que no nos hace sentir tranquilos. No hemos tenido lluvias y las temperaturas han sido altas. La combinación de estos factores pudo haber quemado el doble si no hubiéramos tenido respuesta inmediata, añadió Gutiérrez, coordinador de la reforestación del ICF. Además, también Honduras y Rusia mantienen acuerdos que incluyen las exploraciones petroleras. Los estados de Honduras y Rusia mantienen relaciones diplomáticas desde inicio de los noventas y en el actual gobierno de Xiomara Castro se han renovado diversos acuerdos de cooperación y convenios que refuerzan los lazos. La administración Castro incluso nombró a su embajador en territorio ruso, Juan Ramón Elvir Salgado, diplomático de carrera que falleció de manera natural en el mes de mayo. Ante el hecho, el gobierno anunció que nombrará un nuevo plenipontesiario en Rusia, aunque el país europeo mantiene un embajador concurrente que radica en Nicaragua. La Cancillería de la República proporcionó al heraldo los nueve documentos que pactan la relación entre ambas naciones, a falta de más acuerdo que están siendo trabajados por los dos estados. Uno de ellos es el Acuerdo Básico de Cooperación que establece inicialmente una estricta observación de las cláusulas de Naciones Unidas y los principios de soberanía de los estados, rechazo a la aplicación o la amenaza de la fuerza, integridad territorial, prevención y arreglo pacífico de las controversias. También le ampliamos un poquito más la información en qué consisten los dos puentes gemelos. Una obra vial única que se construye en el desvío a Mateo. Desde hace unos días en la capital comenzó a ejecutarse uno de los proyectos de infraestructura vial de mayor envergadura que tendrá la ciudad. Se trata de la solución vial que se construye en el desvío a Mateo y la calle Los Alcaldes. Según las autoridades de la capital municipal, esta será una obra única en su tipo en el distrito central por tener puentes gemelos. Es decir, a lo largo de 227 metros se elevarán las estructuras que tendrán más de 8 metros de ancho, lo que permitirá que cada una tenga dos carriles. La estructura elevada se divide en seis claros y cinco pilastras y tendrá dos rampas de acceso al puente, una de entrada de 56 metros y una de salida de 46 metros. En total, los puentes se extenderán por 329.36 metros. Estas dimensiones hacen que la vía sea única, ya que en la actualidad solo existen puentes elevados cortos con dos carriles. Los puentes elevados darán fluidez a los conductores que van de norte a sur y viceversa sobre el anillo periférico. Para evitar los constantes accidentes por el cruce que hay en la zona, se construirá una rotonda con un diámetro de 80 metros que tendrá dos carriles con un ancho de 4 metros cada uno. Se construirán 13 rampas para guiar el tráfico en diferentes direcciones. Será de un carril y tendrán cinco metros de ancho en promedio. Continuamos con más información. Lamentable también lo que ha ocurrido y es que fallece el fundador de Copan Dry, pionero de los refrescos en Santa Rosa de Copán. Los pobladores de Santa Rosa de Copán se encuentran de luto, pues el empresario y fundador de la emblemática marca de refrescos Copan Dry, José Pineda Escalante, que nació el 26 de abril de 1935, falleció el pasado 3 de junio a sus 89 años de edad. De momento se desconoce las causas de su fallecimiento y el lugar donde ocurrió el lamentable suceso. Escalante, a quien cariñosamente llamaban Don Chepito, dejó un legado empresarial y de perseverancia para Honduras. José Pineda fue hijo de Elisa de Pineda y Ricardo Pineda Tábora. Continuó el legado de sus padres, convirtiendo la empresa familiar en la reconocida marca de refrescos Copan Dry. Junto a su compañera de vida Margarita Alvarado de Pineda y sus cuatro hijos, Don Chepito construyó un legado que trascendió. Su empresa Copan Dry en Honduras produce y comercializa siete sabores de refrescos que deleitan al paladar de muchos hondureños y extranjeros. Y las autoridades no se quieren quedar atrás con el uso de la inteligencia artificial y es que al parecer Honduras pretende utilizarla para rastrear plantaciones de coca y marihuana. Las autoridades hondureñas enfrentan una lucha constante contra el narcotráfico. Desde 2014 hasta 2024 han documentado la destrucción de 94 plantaciones de coca y 65 de marihuana. Sin embargo, el empleo de métodos tradicionales hace que estos esfuerzos sean insuficientes para eliminar completamente los cultivos ilícitos, que siguen aumentando en el país, especialmente en la mosquitia y el litoral atlántico. Aunque exterminar los cultivos ilegales es una tarea importante en el combate a las drogas en Honduras, al grado que hubo varios años con más operativos de esta naturaleza, queda incautación de cocaína. Es una actividad que implica grandes recursos y de ejecución muy lenta. Aunque se logra destruir plantaciones con algunas áreas, nuevas hectáreas suelen aparecer rápidamente en otras zonas. La inteligencia artificial podría ser uno de los mejores aliados en esa labor, ya que con su uso se podría localizar fácilmente estas plantaciones y, mejor aún, anticipar dónde van a aparecer nuevas áreas de cultivo de coca o marihuana, coincidieron algunos expertos y autoridades entrevistadas por El Heraldo Plus. Y recordemos el plantón que se llevó a cabo ayer en horas de la mañana y tarde. Y al parecer policías desalojan a manifestantes en el centro cívico gubernamental, pero esta vez de forma pacífica. La noche de lunes 3 de junio, la Policía Nacional desalojó de manera pacífica a militantes del Partido Libertad y Refundación y empleados del Instituto de la Propiedad, que mantenían tomadas las instalaciones del centro cívico gubernamental en Tegucigalpa, capital de Honduras. José Carlos Cardona, presidente del Consejo Directivo del IP, informó a través de noticieros que el desalojo se realizó tras una negociación entre manifestantes y autoridades, donde se acordó respetar los derechos de los involucrados. Se espera que en las próximas horas se reabra las instalaciones del centro cívico que estuvieron cerradas desde el pasado 31 de mayo debido a la protesta, afectando las labores de más de 10.000 empleados que trabajan en ese lugar. Las protestas de los empleados del IP inició el viernes, un día después de que la presidenta Xiomara Castro anunciara la intervención de la entidad por supuestos actos de corrupción. Y continuamos en crisis, y es que desaparecen rutas de buses, esto a raíz de la extorsión y también existe un déficit de choferes en la capital. Sus oficinas con un asiento, el timón y los pedales. En ellos recae la responsabilidad de transportar a miles de personas de forma cómoda y segura. Movilizar a más de medio millón de usuarios al día en la capital hace que el rubro del transporte genere muchos ingresos, lo que los convierte en blancos ante la constante inseguridad que se vive en el país. Los conductores y ayudantes de buses de las más de 80 rutas que operan en la capital deben pagar extorsión a uno y hasta cinco grupos criminales. Si no pagan, los operativos sufren atentados o, en el peor de los casos, son asesinados. El entorno de violencia convierte esta labor en una de las más peligrosas del país. Según los dirigentes del transporte de la capital, varias rutas han ido desapareciendo gradualmente en silencio. Wilmer Calix, dirigente del transporte, reveló que unas cinco rutas han desaparecido en los últimos seis años. Y pasamos a la noticia deportiva, y es que Manchester City recibe un duro golpe de Arabia Saudita. Manchester City cerró este 2024 ganando la Premier League, un título que llevan ganando cuatro años seguidos y teniendo pilares importantes para conseguirlo como Kevin Debrownet. El belga de 32 años es uno de los líderes del City, pero en las últimas horas ha soltado la bomba que provocaría un duro golpe en el equipo celeste de Manchester. De Bruyne está dispuesto a dejar el equipo y se deja querer por Arabia Saudita y explica su razón en una entrevista para un medio de su país. Arabia Saudita, a mi edad, hay algo que está abierto a todo. Estás hablando de cantidades increíbles de dinero en la última etapa de mi carrera. Hay que pensar en eso. Para mi esposa, una aventura exótica está bien. Tengo que pensar en mi futuro, aseguró Kevin. Y agregó, si juego en Arabia Saudita durante dos años, podré ganar una cantidad increíble. Antes tuve que jugar al fútbol durante 15 años y quizás ni siquiera llegue a esa cantidad todavía. Hay que pensar en lo que eso podría significar a continuación. Gracias. 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 Gracias.